Lo que siguen pidiendo es molida, la aguja, los obuscos, los cortes baratos buscan, la costeleta, todos los cortes baratos buscan la gente. La carne vacuna venía a cara desde principios de año y en el primer semestre, según los comerciantes, aumentó un promedio del 10%. Los consumidores optaron por cortes diferentes y muchos por las brosas. Sí, sí, aumentó un poco. Con suerte, más en este tiempo que hay de invierno, se vende un poco más. ¿Qué compra la gente? Mucho lo que entraña, lo que es mondongo, para locro, parrillada, todo varial. ¿Hígado, lengua? Sí, todo, todo. ¿Crees que ha reemplazado el otro tipo de carne por estos productos? Sí, creo que sí, la gente se ha tirado un poco más por el tema de las brosas. Un kilo de corazón, uno de mondongo, hígado, rabo, quijada, 5 kilos en total, 160 pesos. A raíz de los precios en los últimos meses, ¿usted ha cambiado el hábito en cuanto a la carne que elige? Sí, 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 totalmente, sí. ¿Qué comía y qué come ahora? Y antes un poquito más de calidad, ahora ya no, no, hay que buscar precios por todos lados. ¿Qué elige ahora? Y un poco de todo. ¿Qué está comprando, por ejemplo? Y agujas, bocado fino. Otra alternativa, por supuesto, siempre será el pollo. Sí, aumento bastante. Hay mucha diferencia con la carne y el pollo. ¿Cuánto cuesta un kilo? 35 pesos el pollo, el kilo. Un pollo de 3 kilos, 100 pesos. El kilo vale 35. Un pollo grande, así para 2, 3 comidas, le sale 100 pesos. ¿Estás consumiendo más pollo o carne de vaca? No, más pollo porque por la diferencia de precios, que es más barato el pollo que la carne. En el sentido, que también me va a comprar el pollo por cantidad que por carne. ¿Te cansa o no la carne de pollo? No, no, no me cansa el pollo. Y, digamos, me conviene más el pollo, pues, tío, por la diferencia de precios.